¡Qué tranquilo está todo hoy! ¡Y apenas hay tráfico! ¡Aunque la calzada está llena de baches! ¡Un sitio libre justo enfrente del Rista Burger! ¡Esperadme aquí, chicos! ¡Iré a por la comida! Por última vez, Bill, esto es un banco, no un bar de citas a ciegas. ¡Qué fuerte! ¡Esta vez es de verdad! ¡Ah! ¡Recuerda lo que nos dijeron Larry! Los empleados pueden sustituirse, pero el dinero no. ¡Ah! ¡Olvídalo! ¡Es un atraco! ¡Nos atracan! ¿Qué? ¿Será el cumpleaños de alguien? ¡Todo el mundo, las manos arriba! ¡Muy bien! ¡Ahora tenéis que elegir! ¡Ah! ¡Da igual! ¡Hagamos esto fácil para todos! ¡Me llevo todo lo que tengáis! ¿Cómo lo quiere, señor? En una bolsa de las de siempre está bien. ¡No te hagas el héroe, Larry! ¡No me estoy haciendo el héroe! ¡Dale lo que pide y ya está! ¡No te hagas el héroe! ¡Ya lo sé! ¡Señor! ¡Aquí está todo! ¡Un placer hacer negocios con ustedes, caballero! ¡No lo hagas, Larry! ¡No actives la alarma! ¡No te hagas el héroe! ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Ah, sí! ¡Eso me recuerda que tenemos que arreglar cuentas! ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡Vale! ¡No os vais a creer lo que me ha pasado! ¡Me han dado la comida a ver! ¡No, Richard! ¡Has robado un banco! ¡Mamá, con el casco puesto no te oye! ¡Ha salido en las noticias! ¡Está en todos los canales! ¿En serio? ¿Por las hamburguesas? ¿El periodismo de hoy? ¡Richard no ha sido al Risa Burger! ¡Ha sido al banco y ha robado dos millones de dólares! ¡Ay, mi madre! ¡No tenemos comida! ¡Ah, ha, 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 ha!